Aquí en el establecimiento La Paz, en el Río Grande, aquí vinimos a hacer un paseo con Tito Fres, a disfrutar del Río Grande, hermoso lugar, hermoso, hermoso lugar. Increíble, re grande esto, simil, el Stonehead de Inglaterra, de Gran Bretaña, un lugar hermoso, como asimilando allá la pileta, climatizada y un quincho espectacular.